cuando queremos hacer operaciones con varios números a la vez probablemente obtengamos resultados no deseados esto es porque no los estamos escribiendo como debe ser excel le da prioridad a ciertos operadores matemáticos antes que a otros vamos a analizar esto que estoy diciendo aquí tengo una operación de suma y división como estamos viendo en esta celda tengo el resultado de esta operación que estás viendo si vemos la barra de fórmulas están las referencias de las celdas vamos a hacer mentalmente esta operación ya que es sencilla por eso sé números pequeños lo que quiero yo realmente es sumar las primeras tres cantidades que son estas y al total dividirlo entre 5 si sumamos estas estas tres cantidades da un total de 40 10 más 20 30 más 10 40 entre 5 sería un 8 sin embargo excel pone un número 32 a qué se debe esto a lo que acabo de mencionar de que le da prioridad a ciertos operadores matemáticos sobre otros en este caso al operador de división que es la diagonal vemos dos signos de más y este de división lo que hizo excel primero es hacer la operación de división que es 10 entre 5 2 y a ese 2 sumarle las otras dos cantidades que son la 20 y 10 que son 30 30 más 2 es igual a 32 por eso estamos viendo ese resultado en la parte de abajo tengo otra operación que es 3 más 2 5 por 2 10 más 2 12 realmente debería ser un 12 de acuerdo a lo que estoy leyendo en esta operación sin embargo excel coloca un 9 porque nuevamente le dio prioridad a otro operador sobre los signos de más en este caso es el operador de multiplicación que es el asterisco primero realizó esta operación de 2 por 2 que es un 4 y después la sumó a los otros números 4 más 3 7 7 más 2 9 pues lo que colocó aquí abajo tenemos otra operación similar que ya no tiene caso mencionarla porque ya sabemos cómo excel la va a realizar entonces para evitar este tipo de problemas lo que vamos a hacer es usar paréntesis con los paréntesis podemos agrupar las cantidades y de esta forma decirle a excel exactamente qué queremos hacer en esa operación como yo dije con esta operación quiero sumar estas tres cantidades y el resultado dividirlo entre esta otra por lo tanto le voy a decir a excel que primero sume estas tres y después lo divida entre cinco voy a utilizar esta celda para crear la fórmula voy a escribir el signo igual ahora voy a escribir un paréntesis como dije los paréntesis agrupan o nos ayudan a agrupar cantidades ahora sí voy a usar referencias de celdas este 10 más este 20 más este otro 10 suma eso y el total quiero que lo dividas entre esta cantidad ahora sí tenemos el resultado correcto que es un 8 porque porque ya agrupamos la primera operación que queríamos que es la suma de las primeras tres cantidades y una vez que las haga que las divida entre esta otra cantidad es algo relativamente sencillo usar paréntesis como puedes ver obtenemos el resultado deseado de esta forma excel le da prioridad a los paréntesis sobre cualquier operador es por eso que primero va a realizar la operación que esté entre paréntesis y si tenemos varios paréntesis dentro de una fórmula las irá leyendo de izquierda a derecha cuando ya no hay necesidad de usar paréntesis como en el caso de esta división pues no lo escribimos únicamente escribimos directamente la referencia que en este caso es esta celda vamos a realizar la segunda operación estamos viendo qué es lo que quiero yo esta operación va a ser más complicada en teoría aunque es algo sencilla pero vamos a usar la lógica quiero primero que sume el 3 al 2 y ese resultado lo multiplique por el 2 y a esa multiplicación le sume otro 2 vamos a empezar escribiendo el signo igual y abriendo un paréntesis seleccionaré esta celda quiero que la sume a esta otra voy a cerrar el paréntesis porque es una operación que debe realizar antes de la multiplicación ahora sí una vez que haga esa operación quiero multiplicarla por esta otra si sabemos que excel le va a dar prioridad al signo por podemos dejarlo sin paréntesis pero para no confundirnos podríamos colocar este número también entre paréntesis voy a hacerlo ahora le estoy diciendo a excel que primero haga esta suma y una vez que la haga la multiplique a esta otra y el resultado de estos dos es decir la multiplicación de estos dos la sume a la última con esto estamos viendo que esta multiplicación es una única operación por lo tanto también deberíamos ponerla entre paréntesis a esto se le llama paréntesis anidados al usar varios paréntesis en una operación estamos agrupando estas dos operaciones sin embargo como la suma contiene también paréntesis excel va a empezar a realizarla de esta forma y el resultado final lo mantendrá aislado del resto ahora escribiré el signo más y seleccionaré esta otra celda voy a presionar enter y ahora sí tenemos el resultado que queremos que es sumar 3 más 2 5 luego multiplicarlo por un 2 que es un 10 y sumarle el 2 que es un 12 aquí tenemos en la barra de fórmulas lo que hicimos si vemos bien estos paréntesis para la celda de 9 salen sobrando porque ya tenemos aislada esa operación voy a presionar enter y veremos cómo está el mismo resultado sin embargo si borro alguno de los otros paréntesis ya no vamos a tener el resultado deseado si sabemos la lo que va a hacer excel con los operadores nos damos cuenta que si borramos estos paréntesis seguirá creando la operación de forma correcta porque primero va a sumar esto y el total lo va a multiplicar a este dado que le va a dar prioridad al signo por en lugar del signo más sumará 3 más 2 5 lo va a multiplicar por 2 que es un 10 y después lo sumará 9 voy a presionar enter para anotar esto pero como dije si no tenemos idea de las prioridades probablemente vayamos a obtener resultados no deseados es mejor aislarlos entre paréntesis esta sería la forma mínima para crear esta operación únicamente agregando paréntesis a la primera suma pero insisto que esto sólo sería si sabes lo que va a hacer excel después a lo largo del curso seguiremos haciendo uso de los paréntesis por si no te quedó clara está estas operaciones no te preocupes seguiremos viendo más y con eso ya no habrá duda de lo que hacen los paréntesis o la utilidad que tienen los usaremos también más adelante en las funciones a continuación veremos cómo editar las fórmulas que hagamos dentro de los libros esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo